Iron Man es el protagonista de algunos de los momentos más épicos del UCM y de hecho existe un patrón en esos momentos que hace que sean tan satisfactorios de ver y es muy útil si decides aplicarlos en tu propia vida. Así que en este video vamos a analizar algunos de los momentos más épicos de Iron Man para que puedas aprender a que te respeten más en cualquier situación. Primero, Iron Man sabe perfectamente cómo usar el humor para influenciar las emociones de las personas a su alrededor y no hace bromas sin sentido. Controla el encuadre de sus bromas para lograr sus objetivos, por ejemplo, en este caso. En este caso, Mal interpreta a propósito lo que le dice la reportera y hace de cuenta que la reportera se lo dijo con otras intenciones. Puedes ver que ocurre lo mismo cuando los miembros del Congreso le comienzan a gritar que tiene que entregar el traje. Él hace de cuenta que le están pidiendo que sea su jefe. El encuadre en este caso es que le cae bien a todo el mundo y que todos lo admiran en secreto. Y lo bueno de los encuadres en las bromas es que influencian sutilmente la opinión que tienen las personas sobre ti y más aún si las haces reír. Por el contrario, cuando lo atacan, el encuadre anterior de caerle bien a todo el mundo claramente no funcionaría, así que lo cambia. En estos casos, tiene que lograr intimidar a su atacante y destruir su confianza. Así que el encuadre en este caso es demostrarle a la otra persona que él no cree que sea fuerte ni que represente una amenaza. Y eso ocurre con Thor. Quizás el mejor ejemplo ocurre en Infinity War cuando Thanos le lanza una luna y él le responde Ese consejo también te será muy útil para cuando te hagan bromas malintencionadas en la vida real. Debes pensar cuál es el encuadre de las bromas que estás haciendo. Y por eso mismo debes tener cuidado con el humor autocrítico, porque si haces una broma sobre ti mismo y mencionas algo que te baja la autoestima, vas a motivar a otras personas para que hagan lo mismo. El tema de los encuadres va más allá de las bromas. Por ejemplo, si practicas algún deporte de contacto físico, puedes adoptar el encuadre de no puedes hacerme daño y será muy efectivo. Debes transmitirlo en tus palabras y en tu lenguaje corporal. Si practicas artes marciales o básquet, por ejemplo, asegúrate de no mostrar lo cansado que estás aún si estás cansado, porque tu oponente sabrá que le conviene exigirte más cardio. Algunos luchadores de la MMA, por ejemplo, van más allá y hasta felicitan a su oponente después de que les dan un buen golpe. Es muy desmotivador para cualquiera haber dado tu mejor golpe y ver que la otra persona ni siquiera se vio afectada. Y en esos casos no tendrán más opción que respetar tu resistencia y eso nos lleva a la segunda categoría de momentos épicos de Iron Man. Él sabe perfectamente tomar decisiones y todo el mundo respeta lo que tiene para decir, así que puedes ver que en ciertos momentos corta a otros cuando siente que tiene algo que decir. Si bien puede que no lo interpretemos de forma consciente, cortar a alguien es una muestra sutil de poder, y si ocurre, la persona a la que cortaron comienza a seguir el ritmo de la otra. Ahora bien, eso no significa que tengas que ir gritando por ahí y callar a la gente, pero sí significa que te respetarán más si no dejas que otras personas te corten mientras hablas. ¿Y cómo puedes lograr eso? Simplemente asegúrate de terminar tus oraciones completas sin bajar el volumen de tu voz cuando te interrumpan. De esa forma, la conversación va a poder fluir de forma natural, las personas van a poder hablar cuando tú estés hablando, pero no vas a ceder inmediatamente tu turno cuando alguien comience a hablar y tú estés hablando. En esta escena, Tony nos ilustra esta situación perfectamente. La capacidad de Tony de tomar decisiones va más allá de lo que dice. En momentos de crisis y confusión, en vez de deliberar con todos, toma rápido la iniciativa, y eso a veces significa facilitar el plan de otros. A veces significa delegar el liderazgo. Y hasta a veces significa hacer enojar a muchas personas por hacer lo que tú crees que es correcto. Ya sea que te gusten o no las decisiones que alguien toma, no podrás evitar respetar esa capacidad de decidir por sí misma. Pero también, quizás descubras que para la mayoría, tener la capacidad de tomar decisiones no es fácil, porque la mayoría nos quedamos dándole vueltas al asunto en nuestra cabeza y nunca llegamos a tomar una decisión. Si ese es tu caso, hay dos cosas que te ayudarán a apurar esas decisiones. Primero, pregúntate si la decisión que vas a tomar tendrá importancia en una semana. Si no la tiene, la única forma de cagarla es seguir perdiendo tiempo. Así que sigue tu instinto e intenta mejorarlo con la experiencia. Por otro lado, si decides que esa decisión tendrá importancia la semana que viene, debes preguntarte lo que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, denomina el marco de minimización del arrepentimiento. Básicamente, debes preguntarte qué decisiones crees tú que de aquí a 10 años te gustaría haber tomado y cuáles no. Porque cuando dejas de pensar en las pequeñas cosas del día a día y piensas a largo plazo, puedes enfocarte en seguir tus ideales. Y respecto a los detalles finos, Tony sabe exactamente qué hacer. Y ahora llegamos al final de cómo Tony logra que esos momentos se vean más épicos de lo normal y, por supuesto, también se deben al lenguaje corporal poderoso y dominante de Robert Downey Jr. Hay tres grandes rasgos que podemos identificar en Robert y en Tony Stark. Primero, el lenguaje corporal amplio. Y ya hablamos en otros videos sobre cómo ese tipo de lenguaje corporal permite que te sientas cómodo ocupando espacio y, por supuesto, si te encorvas y ocupas menos espacio, transmites falta de confianza. Pero Tony lleva esa amplitud a un extremo. Y más allá de las grandilocuencias que transmiten los gestos amplios, también transmiten comodidad con la situación y evitas cualquier amenaza sin necesidad de mostrarte como una persona cerrada. Tony también logra despejar amenazas con la falta de contacto visual. Contrario a lo que se cree, mirar a alguien a los ojos no siempre significa demostrarle poder. Tony logra que sus agresores se sientan débiles cuando no los mira a los ojos porque les da a entender que no son lo suficientemente amenazantes como para merecer su atención. Pero tengo que señalar que es de vital importancia que Robert, barra Tony, desvíe la mirada hacia el costado de la otra persona y nunca hacia abajo. Mirar hacia un costado comunica que estás interesado en otras cosas y que lo que se aproxima no es tan importante. Desviar la mirada hacia abajo por el contrario significa que sí te importa lo que se aproxima pero que no tienes el coraje para hacerle frente. También vemos que Tony toca a todo y a todos, pero ten cuidado y toca con una sonrisa porque de lo contrario podrá verse como un gesto agresivo. Cuando tocas a alguien con una sonrisa es una forma de indicarle con confianza que estás del mismo lado que esa persona. Y si quieres aprender más sobre cómo tocar sin parecer agresivo o pesado ve a ver el análisis que subimos sobre Chris Emsworth porque te va a servir bastante. Y no tenemos ningún sponsor para este video pero sería genial si pudieras suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte de ningún video nuevo que subamos. Y también aprovecho para comentarles que Juli empezó a publicar más seguido en la cuenta de Instagram y de Facebook así que vayan a saludarla y sigan las cuentas porque les va a ayudar un montón. Por supuesto les voy a dejar links en la descripción pero es muy fácil encontrarnos si buscan carisma al instante en Facebook o en Instagram. Y de cualquier forma espero que hayan disfrutado este video y espero verlos en el próximo.